El Tribunal Departamental Electoral publicará el padrón para conocer las personas que estén depuradas y a partir del 29 de agosto los ciudadanos que no estén figurando en este registro deberán hacer el trámite respectivo ante el Tribunal Electoral para buscar habilitarse. Solo así podrán votar el próximo 20 de octubre en las elecciones generales. Este 28 de agosto se estará publicando la lista de inhabilitados y a partir del 29 se estará haciendo los reclamos correspondientes de estas personas que han sido inhabilitados hasta el 6 de septiembre. Sí, falta muy poco, el 28 de agosto se calco, estará publicándose a través de nuestra página web, también vamos a estar haciendo conocer a través de ustedes los medios de comunicación. El presidente del Tribunal Departamental de Cochabamba informó que se implementará la aplicación Yo Participo para que cualquier persona ingrese a esta página y pueda ver su registro e iniciar el trámite. Antes deberán pagar una multa que va desde los 500 hasta los 830 bolivianos. Una vez que hayan pagado su sanción o su multa que corresponde a aquellas personas, por ejemplo, de las personas juradas o jurados electorales que no hayan cumplido en un proceso electoral, ellos tienen, si cumplen con esta sanción, serán reincorporados al padrón biométrico mismo. En este caso, 830 bolivianos. El plazo para corregir y habilitarse en el padrón electoral vence el próximo 6 de septiembre.